Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el ComiManiaco Y es tiempo de volvernos invencibles Si, no funciona esto, pasamos a la intro Como saben, este formato es un repaso arco por arco para ver como estuvo la serie y como fue progresando A diferencia de Ultimate Spider-Man, no leí este cómic y tampoco la serie Tengo noción de ciertas cosas que pasan, pero en términos generales estoy yendo de cero Así que será interesante partir de la primera lectura Ciertamente es muy poco lo que se puede mencionar desde el primer arco Siendo cuatro números, no hace algo necesariamente malo, pero tampoco algo digno de resaltar Los guiños otros superhéroes son claros y en general es más una historia homenajeando a varios clichés del género Con ciertos momentos y la propia caracterización En estos primeros números solo podemos deducir que Mark es un entusiasta respecto a la vida superhéroica Y no mucho más Hay algunos aspectos interesantes respecto a sus padres, pero que tampoco es una gran cosa En el segundo número ya presentan el origen de Omni-Man Que no viene a tanto cuento recién iniciando la serie Y sobre todo no conociendo de todos los personajes Uno tiene que asumir varias actitudes de los otros personajes que homenajean El Tintín tampoco está mal para hacer una presentación Y al menos entre los primeros arcos que se verán acá Robot es el personaje preferido de todos ellos Pero es porque es el único que resalta Puesto que Rex, Atom If y Duplicate Lejos del lío amoroso posterior Pues no sabemos nada De resto son aventuras pseudoepisódicas Mientras van planteando el asunto del profesor Que quería tomar venganza en contra de estudiantes Que se resuelve de la manera más fácil En sí, ese puede ser un problema a largo plazo Y es que no hay una complicación para Invincible Los tres villanos que combate por sí solo Son derrotados con un movimiento Y los que combate con su padre Solo presentaban amenaza por la cantidad Respecto al arte Creo que la mayoría concuerda en que Walker No hace un buen trabajo del todo Es funcional y hasta cierto punto Adecuado para la historia ligera Que están mostrando en esos momentos Otra cosa para recetar Es el abuso de los paneles estáticos Sí, funciona para acentuar una pausa Pero al menos variar un poco entre cada panel Pero en general, meh Si has leído alguna historia superhéroica decente Te conocerás lo que contesta aquí Ciertamente, si se tratara solo de este primer arco El cómic sería uno más del montón Y no me convencería para continuarlo Pero sigue 8 is enough Es en este arco donde la serie De ese giro de tuerca Para alejarse un poco del convencionalismo Que primó en su presentación Los dos números que le suceden Aún mantienen esa aura La introducción de Allen Siendo miembro de la coalición planetaria Es agradable Trata de satilizar el típico primer conflicto Que podría solucionarse hablando Pero no es algo que no se haya visto antes El número sucedáneo Pues a largo plazo Que es irrelevante Es ver a Mark y William Exploraron la universidad Y si Tratan de dar juego al nombre del amigo Para forjar una dinámica Pero meh Tampoco es que pase algo grande El planteamiento del cyborg visto aquí No se retomará hasta mucho después De momento sigue su patrón de historias comunes y corrientes Lo que viene desde la presentación de los guardianes de la tierra Es donde las cosas cambian Y aunque no es del todo efectivo la ejecución Se nota que a partir de aquí Habrá un cambio grande Estos personajes son un novio simil A la liga de la justicia Los cuales apenas se muestran Se les saca del mapa Si La forma de hacerlo No fue la mejor ni de cerca Siendo una de hecho muy floja El momento no tuvo un preámbulo Ni pistas sobre que Omni-Man Pudo haber estado preparando todo ello Se siente de hecho como algo sacado de la manga Y generar impacto Dado a que también Fue la primera aparición de estos héroes El funeral Más que concretar algo Es un momento que aprovechan para meter referencias De varios personajes Y otros de la misma editorial Reconocía uno Así que supongo que habrán habido más de fondo También hay una especie de misterio Alrededor de Black Samson Pero que no se repasará aquí Algo que esta serie puede Y de hecho parece hacer Es recuperar las semillas que va dejando Espero sea cierto Porque si no A largo plazo Puede resentir en abrir tramas Solo porque sí Y relacionado con esto Una duda para los que hayan leído ¿El detective demonio es relevante a largo plazo? ¿O es algún personaje de otra franquicia? Porque si no ¿Cuál fue el punto de su Si bien no tan pronunciado Enfoque en la investigación? Desviándonos de dicho tema Algo que sí tocan aquí Es el rompimiento entre Eve y Rex Pero ¿En serio importa? Apenas se menciona Y la misma serie jugaba en que Mark e Eve Parecían pareja Y esos dos Casi nunca se los vio juntos A partir de acá Las cosas cambian Hacia algo donde tratan de hacer su propia historia Porque de hecho Aún conservan elementos Que habían dejado atrás Como el chico con el pecho robótico La relación de Eve con Rex Y que ahora William Sabe el secreto de Mark Acompañado del make-up Favorito hasta ahora Lejos de esto No hay mucho que mencionar De hecho Algo común de sus primeros arcos Es que no tienen una línea fija Siendo más de carácter episodico Solo que aquí los tomo En base a los recopilatorios Para un mejor orden Perfect Strangers Sorpresivamente Odd Lean Toma el relevo del arte A partir de ahora Y menciona ese adjetivo Ya que no me di cuenta No se distancia del estilo de Walker Pero se va notando un mejor pulido Y este mismo va mejorando Conforme pasan los números Así que bien por este apartado Ahora Respecto de los acontecimientos aquí Robot sigue siendo genial Y ahora recluta nuevos héroes Para suplir a los guardianes de la tierra Y con esto Se dan las presentaciones de cada uno Con esto también Se torna un tanto obvio Cuáles van a ser los más relevantes a futuro Inmortal Es resucitado Y esto es extraño Los gemelos Mauler Lo reviven gracias al collar Que ellos tenían Pero luego Este ya no es necesario Hasta ahora O se me pasó O de repente lo explican a futuro No han dado algún motivo Del por qué Solo funcionaría con él Y no con otro posible guardian Otra cosa que particularmente Considero contradictoria Hasta cierto punto Es el nuevo método de conquista Viltrumita Si ellos van a un planeta Para adaptarse Y debilitarlo O esperar que mejore desde dentro Solo que los actos de Omni-Man Al final son algo arbitrarios Si el planeta tierra Es uno con individuos débiles ¿Por qué tomarse la molestia de defenderlo Y no aplicar antes El plan de conquista? ¿O por qué no mejor tomarlo de una vez Y pasar a otro planeta? Sobre todo viendo que sus seres más fuertes Cayeron en un par de paneles Y que le recalca constantemente a Mark Que los humanos son débiles Además Aquí se plantean dos casos Si la tierra acepta integrarse Pues serán acogidos al imperio Y se les dará la posibilidad de mejorar Pero de qué sirve un planeta Si sus defensores Y posibles aliados más poderosos han muerto Y si es porque necesariamente Debían pasar los 500 años Entonces ¿Por qué ejecutar precipitadamente el plan? ¿Por qué no hacer que su hijo experimente La pérdida misma Propia de su naturaleza? Me convencería más Si el método fuera aplicado Para que se cree nueva descendencia mestiza Pero ese no era el plan O al menos en lo visto aquí Estas contradicciones En el asunto de la dominación Hacen que al final del día Si me atrevo a decir Que fue algo sacado de la manga Y que no se había terminado de aterrizar de todo Enfocándome en lo demás Si bien la pelea con Mark Y la partida de Omni-Man Fruto del cariño que le tuvo a su hijo Se justifica con los momentos que vimos Esta pudo ser mucho más efectiva El epílogo es uno más expositivo Sobre las consecuencias Y el futuro creyente para Mark Los momentos que más destacan Son las secuelas en los demás Y el final de su conversación con Alan Head of the Class Es aquí donde genuinamente Siento que la serie alcanza un mejor vuelo Cuando Omni-Man fuera El mundo ha perdido su mayor protector Y es algo que Mark tiene que llenar Pero los problemas de la partida de su padre Aún persisten Verlo ahora tener que lidiar con el dolor de su madre Su relación Sus estudios Y la labor mundial heroica Son elementos que sí calzan con la premisa Que inicialmente la serie se abanderaba Porque sí Todavía no había hablado de ello Pero en sí Invincible se promocionaba bajo el título de un héroe Lidiando con cosas mundanas Mientras balancea su vida heroica Y si bien no es necesario cumplir con ello Llega al final lo que cuenta lo que se ejecuta Al menos en este caso se cumple Ya que es notorio que los problemas lo afectan Sus relaciones son más distantes No puede lidiar directamente con el asunto de su madre Y tiene que ser el nuevo pilar en la comunidad super heroica A pesar de esto las historias tampoco son la gran cosa Aunque por fortuna Aprovecha para ir tocando otros personajes Algunos de una forma más efectiva que otra Por ejemplo El tema del robot siendo desplazado O Monster Girl Con su problemática de la apariencia Es mejor que el drama romántico de Atom If Pero el mejor de todos Es definitivamente el de su madre Y como poco a poco empieza a salir de la depresión Lo de los marcianos es el planteamiento de una semilla Al igual que Titán como el nuevo rey del crimen Ciertamente estos son los más débiles Comparado con las siguientes tramas que se darán inicio También establecen otro rival que pueda ser frente a Mark Quien es Battle Beast Así que por lo menos es genial que aparezcan enemigos Que Invincible no puede derrotar a la primera Lejos de los Viltrumitas que estarán al final boss Un detalle es el de la grabación de Omni-Man Que más se siente como un hecho para empeorar la situación Debido a que nunca se aclara Quien fue responsable de dicha filtración Y solo se da para que el público sea consciente de ello Y ahorrarse explicaciones Si bien es el arco donde la serie para mí agarra vuelo Tampoco lo sé del todo Ya que sus tramas no destacan Pero los personajes sí empiezan a hacerlo The Facts of Life Los siguientes son números que aprovechan el mismo contexto Tampoco los podría englobar como un arco Más que todo acentúan el inicio de futuros subtramas Como el de los reanimen Darwin y el sombraverso Los movimientos de robot El espía entre el consejo planetario Y el origen de Angstrom como villano Es por ello que al final del día La calidad de este arco por si considerarlo Se verá influenciado por uno Que no se olviden estos planteamientos Y dos Que se ejecuten bien Pero que ha ido a los temas que se tratan Pues sigue en la línea regular Un caso es el de Eve Su decisión de irse Al estar sometida a los prejuicios Por lo que debería ser Es una trama que pudo funcionar Si tan solo hubiéramos visto algo de eso Lo único que vimos con ella Era melodrama adolescente Se agradece que intenté dar las problemáticas a los personajes Pero en muchos casos Estos salen de la nada El tema de las reanimen Es solo un planteamiento Para redirigir la fabricación de estos A humanos con vida No se puede decir más Ya que si no El villano no pasaría de ser Un científico loco genérico más El número del sombraverso Puede pasar como otro del montón Aunque sería raro Que simplemente dejen de lado dicho concepto La relación de Mark con Amber Está ok Si mostraron más de ella Estaría mejor Ya que lejos de unas cuantas cualidades Y que se preocupó por su pareja Pues no sabemos nada más de ella Limitándose al típico rol de la novia Aunque dentro de todo Tampoco se le maneja mal Aunque una cosa que se desprende Es como sus allegados Como compañeros U otros amigos No pueden ver que es Invincible Siendo que William Lo descubrió de forma fácil Y ese tema Fue una broma en los primeros números Respecto a Allen Hay una cosa que particularmente Me hace aguas Ya que gracias a Lev Redcon Justifican su rol como informante De posibles campeones Pero esto daría a indicar Que su malentendido Debía solucionarse En su primera derrota Contra Omni-Man Considerando que el comité Viajó al otro planeta Y no encontró al campeón Que Allen mencionó Algo que particularmente Encuentro bien realizado Es el uso de la violencia gráfica Cuando una amenaza real Está presente La mayoría del tiempo Con los Biltrumitas Cosa que encuentro justificado Para acentuar el nivel de amenaza A ver cómo manejan Este recurso posteriormente Finalmente Se ve como Angstrom Toma Invincible Como enemigo Aunque me faltó saber Cuál era su afán En saber sobre los universos Gracias a eso Se ve que no es alguien malo Asimismo Me pareció muy extraño Que todas sus versiones Sean sumisas y obedientes Viendo el tiempo que le dan Una demostración suya De dureza No hubiera estado mal Para mostrar que no era bueno Del todo O ver que todos Están de acuerdo Con que uno de ellos Tenga el conocimiento absoluto Con hecho aquí Más bien parece que sus versiones Sean casi zombies Eso último es lo que se aborda En esta parte Dicho y hecho Planteamientos que su efectividad Se verá futuro Y eso fue Invincible Al menos la primera parte Probablemente mucho de lo dicho acá Sea refutado O se acentúe con los siguientes números Pero eso es la gracia de esta sección ¿A ustedes qué les pareció Hasta este punto? En lo personal Lejos del primer arco Lo encontré disfrutable Ya mencioné desde qué momento Me empezó a enganchar mejor Además Se sostienen Vás interacciones graciosas Y referencias notables Que se manejan bien Al igual que con Ultimate Spider-Man Estaré atento a la recepción De este video Para ver si se continúa O no De todas formas Seguiré con la serie Que aún con sus cosas Quiero ver cómo se desenvolve todo Dicho esto Espero leer sus comentarios Sobre estas historias Ahora Si les gustó el contenido También pueden ver Página de Facebook del canal O entrar al Discord Con links en la descripción Recuerden que también Pueden apoyarme Como miembros del canal Con lo cual Me ayudarían muchísimo Bueno Eso fue todo Gracias por ver este video Y sin más que decir Me despido ¡Gracias por ver este video!